bueno qué tal saludos a todos esos maquineros bienvenidos a un vídeo más voy a contaros un poco lo que voy a hacer hoy porque la verdad es que esto ya marca el antes y el después podemos sacar el código para manejar las maquinitas directamente desde el software fusion 360 y eso es lo que vamos a ver vamos a ver cómo sacó el gcode de fusion 360 lo post procesamos bien porque hay como cuatro millones de posibilidades para post procesar entonces os voy a contar la que me ha funcionado para usar fusion 360 con el archiconocido match 3 lo primero de todo mirar estas son las operaciones de mecanizado y lo primero de todo aquí en editar si esto lo tenéis así que te hace el avance por revolución luego cuando post procesas en match 3 cuando sacas el post procesado aquí donde pone esto y esto y esto que esto es el avance cuando corta el avance cuando se acerca la pieza el avance cuando retrocede por así decir pues aquí te planta un f 0 punto y ahí te planta un f 0 punto f 0 punto y te dice el match 3 que con ese avance no puede hacer nada te sale un mensaje de error eso para empezar entonces vamos aquí a fusión y tenemos que asegurarnos de en lugar de dejarlo así en avance por revolución lo quitamos y lo dejamos en avance en milímetros por minuto entonces podemos hacer aquí un cálculo si hemos visto que nuestro torno se maneja bien con 0,127 por ejemplo que esto lo he sacado de una tabla pues vamos aquí y si vamos a trabajar a 1300 revoluciones pues hacemos 1350 revoluciones por 0,127 131 milímetros por minuto entonces se lo plantamos aquí y aquí el layout in la verdad es que con fusion 360 no tenía ningún tipo de problema de que empiece a mecanizar pieza antes de tiempo ni nada de eso con lo cual le podéis subir bastante la velocidad antes era más cauto y a lo mejor aquí le ponía un 200 y bueno ya he visto que no hay problema y le meto un 400 aquí y en layout out que es cuando se retira pues le puedo poner todavía más velocidad porque así que sería incluso más raro que tuviera algún choque la herramienta y me gusta ponerle dos velocidades distintas de avance porque así luego en el txt en el archivo post procesado puedo detectarlo donde está y si lo quiero cambiar simplemente le hago un replace aquí en el archivo bueno este no es pero da igual lo veis como aquí tengo f100 y aquí 500 600 entonces así si quiero cambiarlo si tuviera 500 500 aquí con un archivo reemplazar edición reemplazar no podría hacerlo entonces por eso más que nada por eso también porque retractar la herramienta siempre es más seguro que acercarla entonces puedes ir más rápido y tener en cuenta de no pasaros aquí en el máximo de velocidad lineal que pueda alcanzar vuestra máquina de herramienta no le pongáis más porque también nos dará error pero la máquina petará y no queremos que peten las máquinas verdad bueno pues una vez hecho esto lo siguiente que te puede volver muy loco es bueno os voy a enseñar también cómo se hace porque está muy rápido en simulate si le dais aquí puedes ver o no ver el tocho me gusta aquí verlo para le das aquí al play te hace una simulación muy chula la verdad aquí podéis ver cuál va a ser la trayectoria exactamente y bueno es bastante bastante por no decir cien por cien fideligno con la realidad ahí lo tenéis bueno como curiosidad y luego para post procesar pues nada le das aquí la verdad es que es intuitivo post proces y te sale aquí que maravilla que visualización lo dejas encima la verdad es que este programa para esto es genial se nota mucho que es para estudiantes y tal y muy intuitivo bueno aquí esto lo menciono para un torno para utilizar match en esta pantalla que es la pantalla del torno a mí lo que me ha funcionado tal probar y probar si despliegas aquí podéis ver un trillón de opciones son los post procesadores de las máquinas más conocidas siemens aquí un montón un montón de marcas vale pues a mí para el match si alguien sabe alguna de estas que lo saque directamente para el match por favor que lo ponga en un comentario porque yo lo que hago o lo que voy a enseñar ahora es esta vale aquí generic heidenein heidenein manual plus turning heidenein turning esta es la que me funcionaba también para la fresadora si pongo el heidenein iso este me va muy bien para la fresadora y el heidenein turning para el torno para match 3 así que con eso me vale el resto no lo he tocado aquí lo dejo en all y sin problema vale entonces cuando le damos aquí a post procesar me mete en este archivo lo voy a reemplazar para que lo veáis si quiero reemplazarla vamos a ver bueno entonces que hago yo aquí mira veis que me ha dejado bien esto f f y f si no te plantaría ahí el 0 punto y luego match 3 te dice que te peines vale pues cuando tengo esto esto no me lo no me deja que me funcione por todos estos codiquitos que aparecen aquí entonces hago una cosa muy simple me lo copio me hago un txt por ejemplo y todo esto me lo cargo porque la verdad que son cositas de iniciar el husillo parar el husillo no se que lubricante yo como no tengo nada de eso en mi torno que va un poco a pelo pues esto fuera este creo que si que lo puedo dejar porque esto si que lo reconoce match vamos a probar todo esto me lo cargo y me voy aquí al final del todo y un poco lo mismo el m30 creo que es parar husillo y también lo reconoce match pero es que no estoy seguro y como yo no tengo nada de eso en mi máquina de momento pues todo fuera voy a guardarlo así guardamos vamos a ir aquí load gcode aquí cogemos este es el que acabo de guardar veis si me lo abre bien veis que ha hecho los movimientos rápidos en rojo los de mecanizado en azul no tiene ninguna colisión todo parece tener sentido y ya está así es como yo cojo y me saco mis códigos de una manera muy fácil con fusion 360 programa que os recomiendo así que eso es todo muy facilito vamos a ir aquí ya está vienes vamos a ir aquí vamos a ir aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.